Imaginé que íbamos a hablar del tema Le quitamos el director técnico Tú eres oriunda de Casilda Yo nací en Casilda, yo soy de Arequito Pero nací en Casilda porque mi pueblo es tan pequeño No tiene maternidad Entonces los arequitenses nacemos en Casilda O en Rosario Tú sabes que aquí en Chile Casi somos ciudad hermana Santiago con Casilda Sí, sí, ya lo sé, ya lo creo Y me parece muy bien Ahora, San Paoli, que es el director técnico del Albi Celeste ¿Qué te parece? La verdad es que yo creo que es merecido el lugar Lo escuché, no seguí demasiado el asunto Pero lo escuché a él diciendo que bueno Que desde muy pequeño Su sueño era jugar como jugador Primero, bueno, no se dio así Y bueno, ahora está como director técnico Y la verdad es que está buenísimo Yo creo que está buenísimo en esta etapa Después los resultados le van a dar a él Digo porque los argentinos Y me imagino que acá pasa lo mismo Tenemos un poco de esto, ¿no? De que necesitamos que el resultado sea positivo Para después darle el guiño de ojo Nosotros estamos aprendiendo Porque hemos salido de tantos años de perdedores Recién estamos acostumbrándonos a ganar No, bueno, pero está bien Hace años que vienen muy bien Y el fútbol tiene también esa Lo bueno del fútbol es que siempre hay revancha ¿Tienes buen futbolero, no? Sí, yo en realidad soy más futbolera a nivel local Ya, pero por eso, ¿de qué equipo eres? Yo soy de 9 de julio de Arequil Hay dos equipos en mi pueblo Y Belgrano, que es el clásico Fue dirigido por San Paoli Hace muchos años Hay una anécdota Que él lo habían echado de la cancha Y terminó dirigiendo desde arriba de un árbol Claro, la foto esa Bueno, esa anécdota ocurrió en mi pueblo ¿En el equipo rival al tuyo? En el equipo rival, sí Pero bueno Y después, sí, soy de Boca, en Argentina ¿Ir a la cancha y todo, no? No, bueno, la verdad es que me encantaría ir a la cancha Pero no están las condiciones dadas No me siento cómoda Porque hay últimamente mucha violencia en el fútbol, ¿no? Soledad, te invito a ponerte los fonos ¿Cómo no? Porque quisiera partir con esto Cuando llegas tú por primera vez a Chile Y así te das a conocer masivamente Y viene a consagrar el éxito de Soledad Fue en el año 2000 En el Festival de Viña del Mar Recuerdo que ya ves Que yo te conocí Recuerdo que ya tarde Pero no recuerdo ni cómo te vi Que yo me enamoré De tus hermosos ojos Y de la que rica que no olvidaré Toma esta canción que lleva Alba, corazón y vida Esas tres cositas nada más te doy Como no tengo fortuna Esas tres cositas fresco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para... Ha pasado mucha agua bajo el puente Imagínate, 17 años ¿Qué recuerdos tienes de esa época, de ese festival que transmitió en vivo cooperativa? Claro, sí, los mejores Ahí estoy cantando con mi hermana Recuerdo que siempre cuento la misma anécdota Veníamos después de un humorista al que le había ido muy bien No me acuerdo el nombre del humorista Y fue la noche de Yuya Ah, cuando el público se puso mala onda con él Sí, el público estaba con un carácter ese día Y me daba mucho... Y yo estaba muy temerosa porque yo venía a hacer folclore argentino Vestida de gaucho Con el poncho Con el poncho, la bandera Y cuando empezaron a presentarme, la primera reacción del público No en contra mía, sino porque quería seguir escuchando al humorista Fue un agucheo total O sea, el primer tema que fue que nadie sepa mi sufrir Salíamos nosotros de un ascensor Y era terrible Y yo digo... ¿Sabes quién estaba en el humor? Estaba Memo Bunke Con la mosca Exactamente, y le había ido súper bien Y la gente quería más de Memo Y nos cortaron por estas cuestiones de la televisión Y bueno, nos mandaron a nosotros Casi me muero Pero bueno, pudimos revertir gracias a las canciones Gracias a mi hermana Ahí está Ahí ya está el aplauso Pero fue muy linda la experiencia Bueno, nos quedó tan lindo sabor Que siempre decimos que tenemos muchas ganas de volver Que es algo que no se da hace muchos años Volvimos en el 2002 Dos, sí Y después ya no hicimos nunca más Viña del Mar Bueno, pero... Lamentablemente tengo que decir de que no crezco Ha escuchado un poquito Pero no importa Algún día lo voy a pasar Bueno, a ver cómo es Alma para conquistarte Increíble, la gente Ay, le falta como un poquitito ahí, un empujoncito nomás, eh Bueno, con música a lo mejor cambia Vamos más Pero eras súper chica en esa época Compra una nena, ¿no? Cantando Tiene como una ternura Algo siempre genera un niño en un escenario Que después cuando crece Tiene que seguir generándolo de otro lugar, ¿no? Bueno, ahora... ¿En qué minuto decides meter en el closet, en el ropero, como se dice en Argentina, el poncho? No, nunca Sigue estando el poncho Sí, pero nunca como antes O sea... No, no, en realidad fui cambiando Fui allornando mi vestuario Yo cuando empecé a vestirme de gaucho era... No era una cuestión pensada de estética Sino que la bombacha de gaucho era moda en ese momento en mi país Junto con el jean elastizado Claro Se usaba la bombacha de gaucho con los borsegos Este... Y después, bueno, cosas que me iban regalando Por ejemplo, iba a una feria de artesanos, cantaba Y me regalaron el chaleco, me regalaron la faca El poncho estuvo siempre desde antes Desde antes de usar la ropa de gaucho Después, también es cierto que a mí me gusta ser muy libre Yo quiero ser una persona, un artista Que no tenga que depender exclusivamente de algo para llegarle a la gente De algo me refiero a material, ¿no? Más que de mí Entonces digo, bueno, alguna vez me ha pasado que un avión perdió mi vestuario Y llegué y tuve que cantar como estaba Y bueno, y transformarme en la sole también Y creo que uno va aprendiendo muchas cosas Después fui allornando en vestuario también A hacerlo un poco más femenino Conforme fui creciendo El poncho sigue estando Lo seguimos revoleando Es que el tema es que esa imagen Es justamente eso que quería decir La imagen tuya revoleando el poncho Es fuertísima Fue muy potente No, y sigue siendo Lo que pasa es que también yo pienso Con el paso de los años Hoy todavía soy joven Tengo 36 Pero imagínate que yo puedo cantar No sé, toda la vida Y imagínate con 60 años cantando No me veo revoleando el poncho A lo mejor un pañuelo Pero digo, uno tiene que ir acomodándose Al paso del tiempo Y a ser bastante correcta en ese sentido Soledad, es verdad Que sigues viviendo en Arequitos Sí, por eso Lo que no lo alcancé a explicar Yo me levanté temprano Pero me levanté mucho más temprano Que para ir a tomar el avión Porque yo vivo a 4 horas de Buenos Aires No has hablado Dormiste nada prácticamente No, pero estoy acostumbrada a eso Estoy acostumbrada ¿No cambias tu ciudad por la gran capital? Desde que nacieron mis hijas Para mí el tiempo que hay en un pueblo La calidad de vida Y sobre todo el tiempo Que yo puedo tener con ellas Es muy Y además estoy mucho más tranquila En la escuela No tienen doble escolaridad Van a una escuela estatal Entonces tienen la posibilidad también De estar más cerca de los primos De los abuelos De la familia Es distinto Yo si hoy viviese en Buenos Aires Sería muy complicado Porque en Buenos Aires Como toda ciudad Te come Estás trabajando todo el día Llegás a tu casa agotado a la noche Y a lo mejor es el momento En que ves a los hijos Yo las llevo a la escuela Las traigo Les hago de comer Hago como una vida un poco más Como el tiempo de antes ¿Y se puede hacer una gran figura De la música desde la provincia? Bueno, yo creo que sí Es un poco La verdad es que es un poco más difícil Yo en Argentina ya estoy instalada Y mi trabajo Es mucho en el interior del país Y mi pueblo queda casi en el centro del país Entonces es como fácil Nos manejamos mucho por tierra Porque los aviones no llegan A todas las poblaciones pequeñas Así que nos gusta más salir en el micro de gira Con toda la banda Después para salir afuera Cuesta un poco más Pero la voluntad la tengo Y la verdad es que Si puedo hacer este mix Lo prefiero Bueno, Soledad Que se presenta Entre 29 y 30 de junio En el Nescafé de las Artes Y estás con este álbum Que se llama 20 Soledad Celebrando los 20 años De cuando estuviste en el festival De Cosquín De Cosquín, ¿verdad? Vamos a escuchar Algunos de los temas Que vienen Este suicidí DVD Perdón que te corte Suicidí DVD Y en una noche Tuve la posibilidad De tener en cada canción Que cantamos Un invitado diferente Desde el chaqueño Palavecino Los Nocheros Mercedes Sosa Horacio Guaraní De alguna manera Estuvieron también Y hasta, no sé Los Manceros Santiago Villagueños Rally Barrio Nuevo Rally Barrio Nuevo Que estuvo también En Viña en algún minuto En fin Luciano Pereira Los Nocheros Abel Pintos En fin Todos los invitados Que tuvo en el disco Soledad Yo le dije Soledad A ver Pinchemos tres canciones De este álbum Porque es larguísimo Ella me dice Bueno Y las tenía claritas Te digo el número Lo dijo Sí Tocando al frente Por ejemplo Esta es Justamente ahí estaba Abel Pinto Claro Este tema Es el Para el repertorio Que nosotros veníamos manejando Es el único Se podría decir Inédito Es un tema Brasilero Y lo elegí mucho Porque la letra Me representaba mucho En este momento Lo que dice la canción Ando despacito Porque ya tuve prisa ¿Qué tenía que ver Con esto del poncho? Yo soy el huracán Así me dicen En Argentina El tifón Del folclore Soy pura energía Con los años Uno va dosificando La energía La va usando De otra manera Y yo creo que estoy hoy En un momento De disfrute total Del escenario La otra canción Se llama Agua Fuego Tierra y Viento Que es un homenaje A Mercedes Sosa Está cantando ella En este tema Llevo muy adentro Cada gota De mi vida Un amor profundo Luminoso Singular Te amo con el alma Te amo sin medida Te amo solamente Como nadie Supo amar Pero no estoy sola Pero no estoy sola Este amor Como cada obra Como cada obra Que ella nos entregó Pero esos discos Particularmente Tenían esta cosa De despedida Porque invitó A muchos artistas Que ella quería mucho Y siempre yo tuve Como una especie Entre el público De enfrentamiento Con ellos Si decían Que Mercedes Sosa No le gustaba Soledad Eso es una cosa Muy nuestra Como que la ibas a sacar De la carretera Es una cosa muy nuestra Del River Boca Del no se que Hay que buscar un clásico Pero que no era verdad Porque ella Se acercó a ti Todo buena onda Exactamente Y bueno Para mi fue un gran Guiño de ojo El de Mercedes El hecho de haberme Invitado en este disco Por eso quise que Este esta canción Esta que vas a escuchar Ahora Digo para que Sería bueno que se escuche La primera parte Porque vas a escuchar Mi voz con 8 años Cuando me preguntan Que tipo de música Elijo cantar Esta canción Se llama Apurate José Y está recitado Por Teresa Parodi Es el comienzo del show Este Y Bueno Es el primer tema Que yo aprendí a cantar Cuando era chiquitita Por eso Algo Comenzaste vos A cantar A expresar Lo que sentías Chiquitita Más o menos Soy ya ¿Y qué ¿Qué tipo de canciones Cantabas? ¿Bien infantil o muchachos Te gustaba otro tipo de música? No Otro tipo de música Folclore Me estoy cantando Una canción De Teresa Parodi Así hablaba la Jacinta En mi pueblo Yo la vi Cuando las aguas Llegaron Y se tuvieron que ir Mezclando buen castellano Con algo de guaraní Esto fue lo que ella dijo Chavijos Yo lo voy a repetir Yo lo voy a repetir Y ahí arrancá la canción ¿No? Siempre tuviste claro Que ibas a llegar al gran escenario ¿No? No En realidad no Porque en aquel momento Parecía casi una utopía Que alguien que eligiese cantar folclore Tenga éxito Pero lo que siempre tuviste claro Que era folclore Bueno es que Ahí fue la música Yo mamé de muy pequeña Aparte a mí me causa mucha gracia Porque yo ahí dijo Ahí le digo Al locutor le digo Que desde muy pequeña Empecé a cantar A los seis años Yo tenía ocho Cuando estaba respondiendo Había pasado mucho tiempo Pero bueno Evidentemente había algo En nuestra música Que me llegaba Desde otro lugar Yo no compartía Este sentimiento Con mis compañeros En la escuela Ni en el secundario Durante muchos años No les contaba Que yo cantaba folclore Este Bueno por suerte Este Pude mostrárselos Oye La gente Te está escribiendo A través de nuestro Facebook Live Que nos están viendo A través de las cámaras Y también En el hashtag Cooperativa Conversa Saludos a Soledad Nos dice Daniel Villarroel ¿Cuántos gratos momentos Al verla en el festival Folclórico de la Patagonia? Una artista completa Dice Jessica Vaz Que dice Me encanta ella Su música es muy linda Álvaro Abate Te dice Tantos años Soledad Bienvenida Dice Linda Eres la mejor Dice Sixto Montiel Me encanta Mucho talento Dice Lucia Esther Me encanta Soledad Saludos Sandra Montaño También escribe En fin Mucha gente de Mendoza Te mandan saludos Están enviéndonos A través de A través de nuestro Streaming Única dice Talentosa Nos dice Nancy Saez Aguante la Sol Dice Janet En fin Podría estar hasta Hasta el final del programa Tengo aquí dos o tres Fanclubs que son muy Activos De hecho Los del Eternamente Soledad Acaban de publicar El streaming en vivo De esta conversación Les mando un beso Porque son geniales Son aparte aguantadores Porque me da que Si bien ahora estamos Viniendo mucho más seguido A Chile Hemos venido el año pasado Hicimos mucha gira Lo del Festival de la Patagonia Fue increíble Porque debe ser Como la séptima vez Que pisábamos esa tierra Y la última vez No quedaron entradas O sea dos días antes Ya no había más entradas Hay un cariño Muy muy especial Mira déjame leer uno más Sí Dice María María Lorena Aguilera Dice Sole me encantas Te sigo desde el comienzo De tu carrera Te vi en vivo En Bahía Blanca Dice Cuando dijiste Que no cantarías Hasta que toda la gente Pudiera ingresar Ya que llegó más gente De la que se esperaba A tu recital Nunca lo olvide Ah mirá que bueno Yo no me acordaba de eso Recuerda que hace María Lorena Aguilera Que está en sintonía De cooperativa Un beso para ella Soledad Estaba mirando Una entrevista reciente Tuve a donde ¿Qué pasó en Argentina? Una polémica En fin Que te decían Que tú habías trabajado En la televisión pública Sí, yo trabajé En la televisión pública Durante siete años Claro Y que ganabas Muchísima plata Solo por ser Kirchnerista Y bla 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 Y entonces Un almuerzo Con Mirta Legrani ¿Qué pasó ahí? Pero si tú Vemos domicilio ¿Eres kirchnerista o no? En realidad Yo no estoy afilada A ningún partido político Como artista popular Si vos vas a seguir El trayecto de mi carrera Uno va actuando En diferentes lugares Del país Los municipios Son de diferentes Colores políticos Y eso no quiere decir Que yo esté de acuerdo Con sus ideas Lo que sí soy Es una persona Que respeta la democracia Y el que está El presidente Que ganó por el voto popular O la presidenta Sí, bueno Presidente Se puede decir para todos También Eso ha cambiado También en Argentina Pero no No, no es que yo Esté afiliada A ningún partido Ni apoyaba eficientemente Nunca estuve En un acto político ¿Pero qué pasó Con esta polémica? No, cuando Cuando termina La gestión anterior Este El canal El canal estatal Tiene No sé si fue ¿Cómo le llaman Cuando empiezan a hacer Este Auditoría Creo que fue auditado Y empezaron a sacar Un montón de cuestiones Que pasaron Con diferentes programas Obviamente yo era Una de las figuras Del canal Durante siete años Conduje un programa De música Y dijeron cosas Que no son ciertas Yo después tuve la oportunidad De hacer el descargo Lo que pasa es que Hoy Por hoy No sé si pasa lo mismo Aquí en Chile A veces hablar es peor Porque se hace Una bola gigante Y es todo Pero la realidad Es que yo no cobraba Lo que dijeron Que cobraba Cuando hablaban De un número Por programa Estaban hablando De siete sueldos En total No solamente Del mío Y después Yo cobraba Porque iba a trabajar También Es como O sea Como cualquier otra persona Que va a trabajar A un lugar En lo de Mirta Legrán Surgió una polémica Porque había un periodista Que dijo Ya venía diciendo Algunas cosas Pero en un momento Dijo Bueno yo si trabajaría En la televisión pública Lo haría gratis Entonces yo ahí Le dije Bueno No hace falta Trabajar en la televisión pública Para donar el sueldo Si es que Tendríamos la opción De La intención De hacerlo Yo en ese mismo momento Estaba trabajando En otro canal Que es privado Que era Telefe Y mi sueldo En Telefe Era mayor Digo Para que tengan Un parámetro Estábamos haciendo elegidos Y anterior Hicimos la voz Pero me imagino Que todas esas polémicas Quedan en el olvido Cuando O sea La soledad Artista Cantante No soy un personaje Polémico No he tenido Muchos problemas Tampoco tengo problemas De hablar De cuestiones Como estas Lo que siento Es que si A veces Hoy Los titulares Son los más importantes Y no tanto El contenido Y cuando uno Tiene la posibilidad De hacer el descargo Nunca es tan fuerte Como la primera noticia Entonces es como que Siempre sabes El grande título Es la primera noticia Y después chiquitita El titular es gigante Y después queda el otro Pero bueno El tiempo Como dice una canción Que yo compuse hace tiempo El tiempo dirá ¿Y cómo está Argentina hoy? Argentina está Está en un momento Este es un año También electoral Para nosotros Este Es un Está Yo creo que está En un año Difícil Para la mentira A Clarín ¿No? Sí Exactamente Exactamente Es un año Donde todavía Económicamente Le está costando arrancar Los precios están muy altos Yo creo En que va a haber un cambio a futuro Y que va a ser positivo Quiero creerlo así Bueno El asunto es que Lo que nos convocaba entonces 29-30 de junio En el Nescafé de las Artes Tú vas a hacer todas estas canciones De este álbum Y más ¿Hay artistas invitados Chilenos? Todavía no sabemos Pero siempre se da Las últimas oportunidades Se dieron así Invitaciones Pero ahora quiero Viene mi hermana Que no ha venido La vez anterior Porque fue mamá Preguntaban de hecho aquí Unos auditores Yo no me atrevía a preguntar Y dije Capaz que meta las patas No, no, no ¿Cómo está tu hermana? Y si sigue muy vinculada Sigue cantando Nada más que fue mamá Y tiene un bebé Allá ya está por caminar Pascual Pero lo que pasa es que Se tomó su tiempo Para estar con su hijo Pero esta vez va a venir Va a venir Y vamos a cantar con ella Y tenemos muchas canciones También nuevas Estamos ahora en una etapa De producción Pensando en lo que va a venir Así que probablemente Se encuentren con Con muchas sorpresas Angélica Silva Dice Saludos a la Sole Siempre la he admirado Me encanta La seguí cuando estuvo en Viña Nos dice Julio Edgardo Dice No me he perdido ningún show Cuando he venido a Magallanes La sigo desde el primer año Dice Bendiciones desde acá Desde Santiago En fin Una vez hicimos un show Hacía cuatro grados bajo cero Ahí a la Patagonia Sí Y ahí era el aire libre No sé Yo creo que nunca tuve tanto frío Y la gente fue increíble Cómo se quedó A mí me llamó mucho la atención Están acostumbrados al frío Pero bueno Hay que quedarse también Y mira lo que nos dice Julio Edgardo Que es el amigo de Magallanes Dice Mi hija se llama Katherine Soledad En honor a ti Ay bueno Muchas gracias Bueno Soledad Muchísimas gracias Por haber conversado Este rato con nosotros Ya saben Todos están invitados 29 de 30 de junio En el Nescafé De las artes Este álbum Este álbum se llama 20 años Es del año pasado Pero es de Sí pero lo seguimos presentando Este álbum cuando venimos a Chile La otra vez El año pasado No lo habíamos presentado Porque salió en septiembre El año pasado Exactamente Es el álbum que anoche ganó el Gardel Y es el álbum que Que bueno Que es nuestra actualidad Para mí es un cierre de etapa también Estamos con muchas ganas De festejar Estos 20 años también Con los chilenos Que son parte De nuestra trayectoria Que te vaya súper bien Lindo concierto Dios quiera Gracias por venir a vernos Bajándose del avión Sí no pasa nada Eso es parte Los gajes del oficio Como bien dice Gracias Sole Éxito Que te vaya bien Chau chau